Nos saludamos, cuando nos encontramos un árbol lo abrazamos, tanto le cortamos el pescuezo a un pollo como a una lechuga, entonces cuando la comemos nos hacemos, nos hermanamos por las leyes que te entregan a mi y yo seré entregada a otras más fuertes y juntos alimentaremos el árbol de la vida. Así es la cadena de energía en la naturaleza y así es la cadena de energía en este círculo. Así que vamos a pecurar, pues agradeciendo al sol, el sol es un guerrero que se quema y sin embargo no se raja cada día puntual, ahí está presente, tal vez la luna sí se le haga tarde porque a veces se desvela. Gracias Padre por tu luz, que nos hace es recordar que somos seres de luz. Somos arcoíris naciente. Cuando el sol llega a casa, su madre le da un juguito de betabel y es tan guerrero que todavía nos lo reparten un atardecer. Así que saludamos al poniente. Estamos al poniente, el maíz blanco, el pulque, traete el pulque. Pulque. Ahí está, está el pan. Nos hace falta ofrendar también el pan, traete el pan, este, Luis. Pan, Luis. Un pan, un pan redondo. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados la mayoría a solo pedir, pero hoy en este agradecimiento decimos, ¿qué te damos Padre? Me lo toco. Por eso también es simbólico que estamos obsequiando a ustedes algún presente, porque siempre, siempre pedimos y pocas veces damos, pero si todos diéramos, no hubieras ni siquiera, ni siquiera comprado. ¿El pulque o el piscopal? Ofrendamos al norte el maíz azul, traete el maíz azul. En el norte están los vientos del norte que azotan a veces los cultivos y el maíz azul crece como 5 metros y lo tira. Entonces pedimos a estos maestros que los nortes sean más benignos, que haga viento para que oxigenemos nuestros pulmones y nos salgan nuestras alas, porque así es como uno se vuelve ángel. A ver, inhala, inhala. Crece tus alas como ángel y vuela. Gracias maestros por estar este día con nosotros. Ofrendamos a tecocoli, maíz azul, pulquito, pinole, trae el pinole y el pan. Un redondo, ¿no tienes, Luis? Tienes. Lo vamos a repartir al final. ¿Tiene rebanadas? Va, entonces yo, este, tú ofrendelo, tú eres parte del cielo, en tus manitas, en tus manitas. Este, ahora vamos a, vamos al sur, la cruz, espacio-tiempo, la cruz, espacio-tiempo, al sur ofrendamos, las flores, por ahí estaban, maíz rojo, flores, 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 flores. Y las flores, maíz rojo, pulque, mezcal, copal y a tecocoli. Mezcal. Agradecemos aquí también a la gente de maíz, que es el maíz rojo, la gente de maíz es México. México le, le... Ahí están las flores, al sur, ahí tú, tú ofrendalas ahí, ahí estás bien. Vamos. Y arriba al Padre Nuestro, que estás en los cielos. Padre, que se cumpla tu voluntad y no la nuestra. A tecocoli, pimento, mezcal. Y a la madre, nuestra madrecita, que decía mi madre, valga el prionasmo, descálzate hijo, para que no lastimes las piedras del camino. De esa magnitud debe ser la humildad. Así que, madrecita, pues, pues, con tu amor seguiremos dependiendo de ti, seguiremos, pues, intentando cuidarte, porque tú nos cuidas y nos das cada día el sustento y el alimento. Gracias, gracias, gracias. Ahorita la madrecita, el mayor regalo que podríamos ofrecerle serían hijos que labren la tierra. Pero cada día los críos de la tierra se van a las ciudades, dejan la tierra, dejan el campo. Cada día ya no hay esperanza para que los jóvenes se queden. Así que, pues, pedimos a los de la ciudad que se regresen, que vayan a conquistar el campo. Allá hay mucho encuentro, pero mucho, mucho entretenimiento que hacer y que sería nada más cultivar la tierra y cultivar su cuerpo. Entonces, cerramos en ese círculo que hoy nos tocó formar, pues, aquí presentes, por alguna razón, cerramos ese círculo que sería el séptimo espacio para llegar a la clava superior y después trascender a la novena celebración de este viaje. Porque la numerología siempre está presente, porque nosotros somos números manifestados. La geometría sagrada siempre, porque el uno, el origen, la tierra, la unidad, el cipacli, el cipacli, el cipacli, el cipacli, el dos, la dualidad, la trinidad, la materia, el quinto, el amor, el sexo, sería el sexo sentido. El proceso septagenario de la vida, el siete, que son siete pecados capitales, siete enanos, para respetar a la conciencia que es la Blancanieves por medio del amor que es el príncipe. Para trascender a la octava superior y llegar al nueve que hoy hemos llegado, para otra vez juntar el nueve, el círculo manifestado que sería el diez. Si el gran espíritu lo permite, sería el otro ciclo, pero por este agradecemos al noveno aniversario. Bravo, vamos a celebrar, a compartir la alegría de todos. Si manifestamos alegría, sería el mejor antídoto para todo lo que nos ha pasado. Así que de hoy en adelante a reír, a llorar, a amar, a abrazarnos, a sustentar nuestro calor, nuestro amor. Muchas gracias, agradezco a Fidel, a todos los compañeros, a Luis, a Sarita, a los consumadores, ya no son consumidores, son consumadores porque con su compra permiten que el campo siga vivo. Entonces, muchas gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues también es hora de escuchar a alguien de allá para acá.